¡Sanpucá! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Buenas palmas, 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 palmas! ¡Buenas noches, licencioles! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, las palmitas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a hinchadas! ¡Vamos, que acá estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, todo lo que anhelo! ¡Eres el regalo que cayó del cielo! Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado ¡Ay! Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todos Para describir que las palabras sobran ¡Vamos, mis llores! ¡Vamos, las palmas! La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerte Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y es en otras palabras Las palabras lo mejor de todas ¡Epa! ¡Vamos, vaya a vos! ¡Vamos, esas parejitas que se van formando! ¡Vamos, esas amigas! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, esa barra! ¡Vamos, los amigos que están mirando por YouTube! ¡Salud para la gente de Buenos Aires! ¡Familia Domínguez! ¡Vamos, los amigos que están mirando por YouTube! ¡Cómo se juega en la pueblera! ¡Arriba, César! ¡Ugayra! ¡Vamos, con las palmas! ¡Visiones! ¡Vamos, las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba, los amigos! ¡El saludo para Nochi! ¡La gente de Buenos Aires presente también! ¡Saludos! ¡Así comenzamos! En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él ¡Canta, mis llores! ¡Piensa en mí! ¡Llora por mí! ¡Llámame a mí! ¡No le apres a él! ¡Piensa en mí! ¡Llora por mí! ¡Llámame a mí! ¡No le apres a él! ¡A él! ¡No llores por él! ¡Vamos, las palmas! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Dale, Beto, Friola! ¡Ad, Beto! ¡Ad, Beto! ¡Un compte! He prometido ¡Eh! Vente de olvidar Cuánto has querido Yo te he superado Dice, son muy heridos, así me deja, arriba Misiones Sabiendo que mañana irás con otro al altar No es mi mesa, es mi familia, dice Y orarás, y orarás por tus caprichos Si yo sé que esa misma que quieres No podrás ser feliz por ningún otro Pues conmigo conociste el amor Buscándose parejitos Vamos los hinchas de bolas, ¿dónde están? Y mi gente, los hinchas de ríe Para la amiga Susy, la gente de Obelación La gente de Vilasoro Amigo de Apóstol, le también se saludo No me vuelvo a enamorar Totalmente para ti Si la primera vez que entre en mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha causado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás te buscaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar ¡Sapuca! ¡Arriba las palmas mi gente! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fablito Velázquez! ¡Feliz cumple, feliz cumple! ¡Feliz día del trabajador para todos los trabajadores! ¡Vamos que seguimos hasta mañana! ¡Vamos que cantamos! ¡Un felice! ¡Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Me hace el fin se le propina No es que sea alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no es la sanidad ¡Vamos que cantamos! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo veas Aunque a estas alturas El último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Haz deуйте! ¡Hazgan la ojos son 3!? ¡Hazgan la luz! ¡Ahí va hoja y va ! ¡Hazgan la luz! ¡Hazgan las palmas! ¡Hazgan las palmas arriba ! ¡Hazgan la luz! ¡Hazgan la luz! Oh Cachencho, en mi pago fuiste un llango muy llanguero Entre cerveza y entre veros me gustaba el chaparré Un día se marchó lejos por trabajo, por sustento Y nunca más Cachencho murió para nuestros pagos Hoy que el tiempo ha pasado, del lío que se llama aquí Donde quiera que estés, estoy festejando Porque aquí me estoy mostrando Rey Cachencho, en mi pago ¡Arriba esa pucay! ¡A los amigos de Incha Independiente! ¡Bien bailando! ¡Familia Pedroso! ¡Víctor Pedroso y con su familia! ¡El tío Héctor! ¡Bien! ¡Véjame! ¡Véjame! ¡Vamos las palmas, vamos las palmas, vamos las palmas, vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! ¡Arriba esas parejitas! Vamos los Zapatadores a lucirse Con la música de los vecinos A mover, a mover, a mover, a mover Para los colegas músicos, un saludo grande Para los que pasaron por el escenario Bien bailadito, bien bailadito Otra vueltita, vamos, vamos felices Sí, 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 sí Dame Beto, dale Beto Bien bailadito, que sigue No se me quede, no se me quede con las palmas Arriba esa alegría Vamos Lisiones, que se sigue Los vecinos Vamos que seguimos, vamos que seguimos La luz de la ciudad se enciende Tu retrato está sobre la mesa Y yo tan solo aquí sentado Entre cuatro paredes Ya vengo con los faroles Y comienzo a pensar en ti Corriendo en la velocidad De mi pensamiento Arriba, misión, arriba Y así que salgo a buscar Por las esquinas de cualquier lugar No te encuentro en ti No te encuentro y me pongo a tomar Un vaso de cerveza Para empezar a tomar Y todo empieza a amanecer Me siento solo otra vez Y así me pongo a comer Y así me pongo a conversar Con mi gran tristeza Voy a llorar Disculpa, me voy a llorar Me hieres, tú no lo hagas más Ya eres parte de mi soledad ¡Vamos, vamos! Voy a llorar Disculpa, me voy a llorar Me hieres, tú no lo hagas más Ya eres parte de mi soledad ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Los vecinos Arriba la palma ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos, esa barra! ¡Dice! ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¡Eh! ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién lo detiene? Te he pasado y sello Para tenerte Cuanto le pido a Dios Que me quisiera ¡Vamos, mi gente! Ella es tan bonita Cualquiera que pueda ver Más enamora Vivo Vivo esperando Si no quieres regresar Con tu admirado Dice ¡No te he dicho! No, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Lo sabe Dios ¡Epa, wepa! ¡Arriba! ¡Arriba, sensabuzada! ¡El ojito, el ojito! ¡Arriba, amigos Ángel! ¡Eh! ¡Una, rodita! ¡La familia! ¡Vinando, mujer! ¡Vamos, ese, hincha independiente! ¡Oh, oh, oh! Bien bailadito que sigue ¡Otra vueltita! ¡Vamos a esa parejita! ¡No se me quede! ¡Arriba Misiones! ¡Arriba esa alegría! ¡Vamos que se note que es la fiesta de los trabajadores! ¡Epa! ¡Ey! ¡Encanchadito para los bailarines! ¡Ahí me gustan las famitas! ¡Vamos que se note que es la fiesta de los trabajadores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Arriba esa hinchada! ¡Vamos que se note! Bien bailadito, bien bailadito, bien bailadito, bien bailadito ¡Ay compadre los vecinos! ¡Seguimos bailando! ¡Eh! ¡Dani Gutiérrez! ¡Que no te abrace la trontera! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Los aplausos! Ahí estamos Buenas noches queridos amigos Contento de estar compartiendo Esta noche especial Noche del Día del Trabajador Para todos, muchas felicidades Para todos los trabajadores en su día Muchas felicidades Para nuestro amigo Pablo también que está de cumple Saludos para él Que está cumpliendo un año más Bueno, los hinchas de Boca ¿Están por ahí o no? El zapucay de los hinchas de Boca A ver Esa Y el zapucay De los hinchas de River Y el zapucay de todos los trabajadores Bien ahí Vamos a cantar el cumpleaños feliz a Pablito Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas feliz Bien ahí Continuamos con más música ¿Sí? A seguir bailando A seguir disfrutando Saludos grandes a la gente de Vilasoro Vamos con un tema nuevo Vamos que dice A ver Las horas más lindas A boca Las vaso continuos Ay, ay, ay No quiero ni pensar Si no me faltas No quiero ni pensar Vamos con las palmas Arriba visiones Buscándose parejita Vamos Vamos los enamorados Dedicale a la guayna Dedicale Decirle que la zona es más linda Nuestro amigo corriente También se cruzó La zona es más linda Las vaso contigo Sí No quiero ni pensar Si ya me faltas No quiero ni pensar Amor Tú me acostumbraste A ser como un niño Sí No quiero ni pensar Un día me faltas Tú No quiero ni pensar Amor Pídeme la luna Y se la bajaré Pídeme una estrella Hasta acá Me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Porque siempre ha sido Para mí el amor Llegando un pasito Que me ha dado Tío Vamos las palmas Mi gente Fiesta 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 Al tempate De los vecinos Se baila Y se disfruta Sí señor Arriba 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 No se me queden Perdona si te estoy amando En este momento Es que me hacía falta Escúchame nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Vámonos enamorados Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Yo estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Por verte muy fuerte ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Vida Me vuelven mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Me vuelven del aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Y hasta me sonó un laberinto Las noches me saben A puro dolor Arriba Esa espalda Que sigue Vamos misiones Vamos misiones Otra huevita Esa barra Así que tiene aguante Muchas gracias Muchas gracias Vámonos amigos No se me quede ¡Eso sea! Bien pegatito Bien pegatito Bien pegatito Saludos para Víctor Para Guada Para Varina Hola Guada Hola Guada Hola Guada Vamos misiones En algún lugar del mundo estarás, no sé con quién Y una cosa te asegura que serás feliz con él Estaré contento yo también Estaré contento de saber que vives bien Esperando tu regreso, tu amor nunca busqué Y ya casi sin un viejo que siempre te estén Ya mi juventud atrás dejé Los mejores años de mi vida te entregué Y esos hijos que ahora tienes con él Que yo hice mis hijos Y esa misa te escuchaba, ese día que te casabas Lo debí escuchar también Y esos hijos que ahora tienes con él Me dieron ese mis hijos Y esa misa te escuchaba, ese día que te casabas Lo debí escuchar también Arriba esas parejitas Un poquito a cuña ¡Vamos que cantamos! Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué te voy a hacer? Tu manida no te deja entender Que en la pobreza se sabe que Quiero llorar Y me des cosa que pienses así Y más que ahora me quedes sin tú Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Vamos que cantamos! ¡Dice! Pero recuerda La vez que tengo y tú lo verás Tal vez mi voz seas mejor y serás Pero un cariño sin ser jamás Vete olvidando Esto es tu hija y así que cambiarás Hoy la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca sabrás ¡Epa! Ese es el sapo que hay de las mujeres ¿Me gustó? ¡Viva y la ruta! ¡Viva y la ruta! ¡Viva y la ruta! ¿Dónde están las mujeres solteras en la noche? ¿Dónde están? ¡Viva y la ruta! Colombia las patas bravas Amarillo el chororón Y hasta el techo colorado Parece haber madrugado Despertando a la gargón Y al mojarse el buen mar Con el rocío de la aurora Llora su mundo el carao En la laguna colorada ¡Arriba ese sapo que hay de las mujeres solteras en la noche! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! Muchas gracias a las parejitas por bailar Y disfrutar la música de los vecinos De este corriente para todos los amigos de Misiones Siempre lo llevamos en el corazón Misiones Muchas gracias por la buena obra de siempre ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien! Para esas parejitas enamoradas Si te preguntas por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Que estoy loco por ti Otra vueltita y dice Si un amigo te volví porque fue que tú me aceptaste Diles que sí y tú no vives Que sé la que te falta Que dependes de mi amor ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! Si de día discutimos En las noches nos amamos Es que nuestras diferencias acaban estando Juntos en la cama ¡Juntos en la cama! ¡Juntos en la cama! Arriba César Bucay Vamos Misiones Fiesta, 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 fiesta No se me quede con las palmas, vamos Las palmas, las palmas, las palmas, arriba Los hinchas de boca haciendo palmas, vamos Los hinchas de River haciendo palmas, ahí va Y el amigo hinchas independiente El señor Allá en campos de corrientes Frente a un arisco rodeo Entreído un toro pampa, clara la cuna a su guampa insultándole a un obero Asuntado frente al monte, iniciándose ante el duelo Estas festinas de aguampas, y las pesudas que levantan y el polvo que pase al cielo Cuando todo se diluye, con un charco en la contienda Al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda ¡San Pugueiro! ¡Eh! ¡Eso! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! ¡Vamos el carnicero! ¡Vamos el carnicero! ¡Oh, oh, oh! ¡Familia Silviero! ¡Vale, Dani Gutiérrez! ¡Por el amigo Jonathan Cardoso! ¡Corrientes! ¡Saludio grande! ¡Familia Maso! ¡Eh! ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien bailadito! ¡Prima! ¡Eh! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo lo hace la amiga de Diagresa Ihacular! ¡Juera! ¡Vean! 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 ¡A ver! ¡Ahí va querido! ¡Oh, oh, oh! ¡Epa! Otra vuestita Bien bailadito, bien bailadito, bien bailadito Vale, Víctor, vale, Víctor Para la amiga Vivi y su mamá Saludos Dale un poquito a Cuña La gente de Corrientes que anda por Misiones El amigo Hugo Ferreira también saludo Justo vuestita Esas palmas que no se me quedan Gracias, gracias, gracias El día que salí de casa Mi mamá me dijo, dijo, ven a ti Paso su mano en el cabello Me miro a los ojos y pienso hablar Por donde fueras yo te sigo Por mi pensamiento siempre ahí estaré En mis oraciones yo Voy a pedir a Dios que te iluminé Vamos, esa palmita no se me quedó Yo sé que ella nunca comprendió Los motivos de salir de aquí Pero ella sabe que cuando crees un hijo es un pájaro Quiere volar Yo quería continuar allí Pero el destino quiso contrariar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Bendiciéndome Arriba, se sapuca Arriba, se sapuca Corre el camino Vale, José Dale, Garzán ¿Cómo que seguimos? ¡Je, je, je! Vamos, todos en el enganchadito Vamos, que encantamos Arriba, las palmas Perdona, volví A molestarte otra vez Es que sigo enamorado de ti Y no lo puedes entender Perdona, volví Perdona, volví Por tu culpa hoy estoy perdido Y por tu culpa hoy estoy perdido Ay, por tu culpa hoy estoy perdido Bien, baila, brito Bien, baila, brito Bien, baila, brito Para que se ponen esas falejitas Baila, 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 baila ¿Cómo que quise? Vamos a esa barra, vamos a esa barra Por aprecio te dedico a vos tu becatán Porque te da gusto en tu bailar Y a toda la barra del pago Eso fija para el trago Te gusta, me salió al filtro En el lugar del banco amigo Se habrá parreado en la zona En la estanza de la carretona Y en la pista de carretar De la esperanza y el valente Por pasano calavera Nadie te puede igualar ¡Safujoy! ¡Ay va que lindo! ¡Ay va que lindo! ¡Eso! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Hay damas que bailan solas! ¡Vámonos muchachos! ¡Citando, quitando, vamos! ¡No puede estar! ¡Claro, carcán! ¡Eh! ¡Safu cae! ¡Ale! ¡Ah, no se enamoraron! ¡Dice! ¡Dice, jeje! ¡Ale, te huequita! ¡Y cantamos al amor! ¡Citando, dice! Me quieres demostrar, contándome mi amor, tu cuento triste Dice, lo hecho hecho está, comienzo a sanar, de tus heridas Me acostumbro a volar, sin ti yo ya lo es, soy un gorrión bradillo Vamos que cantamos, no me supiste mal, no me quisiste bien Hablemos claro, mi talga no te va, fuiste poco pincel para mi cuadro Me supiste mal, no me quisiste bien, hablemos claro Te sentiste muy bien y hoy la soledad, te convirtió en esclava Vamos que vamos haciendo las últimas temitas A bailar y a disfrutar Arriba mis jóvenes, arriba ¡Dale, dale! ¡Otra huachita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a ver qué dice el patrón! ¡No se dan, hombre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los nuevos de los vecinos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos, Misiones! ¡La gente de Candelaria! ¡A la mira Cristina, de Buenos Aires! ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! Tan fácil que es enamorarse Y tan difícil olvidar Porque la vida me enseñaste Y yo estoy en el amor Y sé Aunque me duele a ver tu foto Y me da en mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé Ya no sé simular Ya voy y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Muchísimas gracias Misiones Así despacito nos vamos Le dejamos nuestro cariño Nuestro corazón Gracias Por la buena onda de siempre Por apoyar nuestra música Gracias Gracias Misiones Gracias Se llama Eliseo Castillo Este lindo chamamé Una razón debe haber Para que lleve tu nombre Seguro que fui tu nombre Muy honesto y celestial Honrado a carta cabal Recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar Arriba el último Zapu ¡Gay! ¡Gay! En el nombre de Ariel Zeniquel Rodrigo Arce Muchas gracias Pablito Gracias Gracias Misiones Feliz cumpleaños Pablito Velázquez Feliz día del trabajador Para todos Gracias Muchísimas gracias Ariel Y a los vecinos Muchísimas gracias chicos Se lucieron como siempre Perdón Escuchá Escuchá Ariel Una más Que se escuche Así se quedan Eso Bueno Muchísimas gracias nuevamente chicos Por venir hasta aquí Por compartir con nosotros Un tema más Para la despedida entonces Los vecinos Ahí estamos Bueno Complecemos Zapu ¡Gay! ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! Gracias Misiones Gracias por tanto cariño Nos queremos mucho Nos vamos bailando ¡Gay! ¡Gay! Yo te voy Toda mi vida Y hasta más quisiera ¡Gay! 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 A los colegas músicos MPP ебital Schwarzer Nos vamos Nos vamos bailando 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 Ahora celebrated ¡Gay! ¡Gay! 筵 Última voertita ¡Vamos! ¡Gay! 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 Otra vueltita Otra vueltita Muchas gracias a los amigos Muchas gracias a toda la producción De nuestro amigo Pablo Velázquez Con la invitación Muy feliz día El trabajador para todos Y así nos vamos Se gasta la próxima si Dios quiere Muchas gracias queridos amigos Gracias Misiones Gracias, gracias, gracias Que Dios los bendiga a todos